Música Yo le agradezco a Desur por ser un ganador y yo le exhorto a los clientes que están en Zulu a tiempo para que sean ganadores igual que yo Bueno, que sigan ardidas con su factura para que ganen también Música Gracias le doy a Desur con este premio que me ha ganado, que me dio mi Navidad, gracias Desur Música Realmente fue una sorpresa y no me imaginé que se iban a premiar así Música O sea que tenemos que pagar la factura a tiempo para que cada uno de nosotros sigamos ganando premios Música Bueno, muchísimas gracias Desur por esta hermosa compra, wow, me sorprendí muchísimo Enormos Vamos a formar un vacilón